¡Sonic! ¡No me lo puedo creer! ¡Te tenía que ganar yo esta vez! ¿Qué pasa? Pensabas que ibas a ganar, pero si siempre te gano. Desde luego. No sé de qué se extraña, pero si no nos ha ganado jamás. Ni siquiera sé qué hace Eggman aquí, pero ¿no le había secuestrado la cosa esa enorme que nos ha traído a todos? ¿Ves cómo sí que le han secuestrado? Esto es más extraño cada vez. ¡Muy bien! Seas lo que seas. Si no quieres sufrir una humillante derrota, será mejor que te rindas ahora. ¡No estás en posición de exigirme nada de nada, pelo pincho repelente! ¡Eggman! ¿Pero cómo? Tuvo un poco de ayuda. ¡Doctor Robotnik! Ya nunca nadie me llama así. ¿Serías tan amable de explicarles, queridísimo genio Dr. Eggman del futuro? ¡Será todo un placer, mi admiradísimo y diligentísimo Dr. Eggman del pasado! Tras el último contratiempo que sufrí, me topé con la forma primordial de esta creación única. Y descubrí que poseía increíbles poderes que ni yo mismo he sido capaz de dominar. Podía borrar el espacio y el tiempo. Y entonces se me ocurrió la genial idea de usar tan gran descubrimiento para deshacer mis derrotas anteriores. Pero había que perfeccionarlo y para ello necesitaba la ayuda de alguien tan listo como yo. Y no hay nadie que sea tan listo como yo. Oh, eres muy amable, mi yo futuro. ¡Me encanta ayudarte! Capturé a vuestros amigos y los arrojé en el tiempo para que cayera de mis trampas. Pero cuanto más tu monstruo atraques al tiempo, más daño le haces al mundo. ¡El mundo! ¡El mundo será mío cuando haya acabado con Sonic! ¡Rayos! ¿De verdad voy a acabar así de loco? ¡No me llamarás loco cuando destruya a los dos Sonics! ¡Para siempre! ¿Querrás decir cuándo los destruyamos juntos? ¡Menos discutir y más destruir! ¿Destruirme a mí? ¿Y cómo lo harás? ¿Moviendo el bigote? ¡Ya me las apañaba yo solito! ¡Imagina ahora que somos dos! ¡Así lo pasaré el doble de bien, derrotándoos! ¡No te detengas! ¡Moveos lo que queráis! ¡Os voy a convertir en gelatina azul! ¡Oー! ¡Jeje! ¡Ah! Eso solo ha sido un aperitivo Ha llegado la hora de que conozcáis vuestro destino ¡Puedes conseguirlo, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Dale! ¿Vosotros? ¡No! Es pan comido Puedes conseguirlo ¿Quiénes son estos? ¡Son insignificantes! El poder es tuyo, Sonic Concentra tu espíritu ¡Vamos con vosotros! Creo en usted, señor Sonic No te rindas, Sonic Sé que puedes hacerlo, Sonic ¡Tú puedes ganar, Sonic! ¡Tú siempre ganas! ¡No estaré sumerecido a los Eggmans! ¡Al estilo Super Sonic! Aún está caliente Viajar en el tiempo En realidad, no nos ha hecho nada mal, Sonic ¿Nada mal? ¡Estás loco! ¡Sonic ha estado genial! ¿Cuántos dices que consigue? ¡Vaya! ¿Y dónde guarda Sonic Tantos rings? Pues la verdad No tengo ni idea Siempre me olvido De preguntarle Ha sido guay Luchar contigo Ahora ya tienes Algunos truquillos Para el futuro O para El pasado Tú ya me entiendes Perfecto, colega Practica y serás el amo Tenemos que irnos ¡Eh, Sonic! ¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo, amigo! ¿Estás seguro De que has visto una puerta? ¿Qué? ¿Fuiste tú El que dijo Que había una puerta por aquí? Uno de los dos Lo ha dicho Cállate Y sigue buscando ¿Qué hora es? La misma que cuando Me lo has preguntado Hace un momento Y será la misma Cuando me lo vuelvas a preguntar ¡Aquí no existe el tiempo! No te lo había dicho Pero vaya planes magistrales Que se te ocurren Uy, perdóneme, majestad Pero este plan pronto será tuyo Pues creo que voy a dedicar El resto de mi vida A olvidarlo Te he oído Es que no ganamos nunca Depende de lo que signifique Para ti ganar Vencer a Sonic No Eso no Ay, qué alegría me das Creo que voy a retomar La carrera de profesor Pues miren No es mala idea Siempre me ha gustado Decirle a la gente Lo que tiene que hacer La carrera de profesor